hoy toca probar la moto más poderosa del planeta esto no es una broma esto es rr 207 caballos y sólo pesa 195 kilos más caballo que kilos una locura suspensión delantera masochit y atrás también tenemos masochit mira que entrada de aire pero son falsas y aquí tenemos el botón del pánico el diseño de la entrada de aire frontal es muy bonito aquí le entra 16 y medio de gasolina que esto chupa como un avión también podemos pasar las marchas sin embrague aquí metemos la llave y abrimos el cofre no tenemos luz trasera porque todo está aquí hay que frenar 207 caballos una locura atrás tenemos freno brembo y adelante nissen firmado por bmw mido unos 70 y voy a ver cómo me queda la moto y así llegó con mis dos pies de puntita qué bonito este detalle también lo tenemos aquí también lo tenemos la parte de atrás el caño escape bonito pequeño y de acero aletas de tiburón llanta de 17 pulgadas 190 por 55 y tenemos la rueda delantera 120 por 70 freno trasero embrague freno delantero marcha de 6 velocidades piñón trasero 45 dientes y adelante no tengo ni idea aquí tenemos para regular la precarga y el rebote tenemos la shovel vamos a poner en marcha esta bestia el momento más esperado una locura bueno llegamos al final si te gustó esta moto dejame tu comentario suscribite al canal y nos vemos en el próximo vídeo yo me pongo el casco y me voy chao un saludo y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.